Hola amigos que tal, espero que se encuentren cool, bienvenidos a otro video de mi canal El día de hoy decidí dejar los patines a un lado y visitar el zoológico de Chapultepec Ging Ging significa bienvenida, dice que procreó siete crías Sí, y antes En Francia, en Alemania, Tailandia, Australia, Japón La verdad es que solo había vivido una vez en mi vida y ahora fui por segunda vez No había visto y descubrí más sobre los pandas Amigos, si les gustan los videos, suscríbanse al canal Entre los animales que vi en el zoológico vi a muchos monos, vi a muchos changuitos colgándose La verdad es que juegan bien chistoso y me da un buen riesgo como se la pasan colgándose Entre las ramas También me sorprendió mucho las hienas, el tamaño sobre todo que tienen y el sonido que hacen Y sí pude ver al tigre de bengala que está en el zoológico, nada más que lo vi como muy escondido Igual me sorprendió ver mucho a los osos que aparecen ahí La verdad es que es un zoológico muy completo de animales Se ve que la pasan bastante bien Algunos espacios no son tan grandes como otros que considero que sí deberían tener más espacio Y en general se ven muy bien alimentados los animales Ustedes han visitado el zoológico de Chapultepec, cuéntenme su experiencia, cómo les ha ido Ustedes visitarían este lugar, déjenlo en los comentarios Dejen abajo en los comentarios qué zoológicos han visitado Si han visitado el zoológico de Chapultepec, cuéntenme su experiencia También vimos a las jirafas y la verdad es que están muy grandes Alcanzan las copas de los árboles sin problema Y obviamente vimos a mi animal favorito, el hipopótamo La verdad es que están bastante grandes, vimos a dos Igual aprendí sobre la vida de los animales Sobre los sonidos que hacen, sobre si tienen cuernos Si son cuernos o son astas, la alimentación que tienen Dónde provienen, dónde es su hábitat También visitamos el acuario del bosque de Chapultepec La verdad es que es un lugar muy bonito, se ve bastante fresco Y lo podemos ver desde afuera, tanto como adentro Vimos a los pingüinos Es que tus residuos lleguen al mar, amigos Amigos, si les gustan estos videos, suscríbanse al canal Dijen abajo en los comentarios qué les pareció el video Qué cosas les gustaría ver en los videos Nos vemos en el siguiente video, amigos Espero que lo hayan disfrutado Adiós Vamos a ver al panda, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!